La vida es una aventura, como siempre lo digo, y que hay que vivirla día a día, y que hay que, el día que aparece, vivir lo más que se pueda, haciendo cosas, no quedándose quietos, no quedándose en la cama, la cama te chupa y te deprime, siempre teniendo proyectos, y aunque el dolor que se sienta, o que puedan tener los paralisis un poco, traten de seguir adelante, porque la satisfacción de cumplir tus metas te saca un poquito del dolor que se siente corporalmente.